Tu mejor previa El cantautor Nico Domini Un bienvenido A nuestro canal de Culturaria Muchas gracias Estoy feliz De estar con ustedes La verdad que Nosotros también estamos Muy contentos Pero realmente quiero saber Tus comienzos Desde que entraste A Sony Music Bueno Empieza quizás antes Con la gente Poniéndome en los teatros Yo salgo en 2012 Para hacerlo rápido Salgo en 2012 En el programa Todo es posible Al mes me llaman De una matiné Grabo mis primeras canciones Y al año siguiente La gente aceptó Muy bien las canciones Salgo en el siguiente Agua el Teatro Colonial Nos fue súper bien En 2013 En 2014 Agua el Teatro Ópera Me bajo Yo voy en el Teatro Ópera Me ve Sony Music Y al otro año Hacemos Gran Rex Tras Tienda Descanso Dos o tres años Creo Y volvimos hace poco Que hicimos Dos teatros Sony De acá Bueno La verdad que Yo tengo preguntas Acerca de El Gran Rex Que fanáticas tuyas Me están preguntando ¿Cuándo se viene En el Gran Rex? Bueno Ahora estamos haciendo Esta parte de promo Acabamos de sacar Cuatro canciones Del segundo disco Que estamos Estoy preparando El segundo disco Con Sony Music Estamos preparando Toda la base Vamos a irnos a una gira Por todo el país A mostrar mi música Primera vez que hago gira Por todo el país O sea que está buenísimo Estamos como en esa etapa Todavía no estamos en etapa De pensar en un show O algo Pero Sé que pronto Pronto Vamos a estar haciendo O Gran Rex O lo que sea Pero Vamos a pasarla Bueno Y además Teníamos una pregunta Si no estarías dedicándote A la música ¿Qué sería el fundamento Que pongas? Bueno Me gustaba mucho El fútbol Pero me fue pésimo O sea Me iba bien Pero mi mamá Después no me quiso acompañar No me pudo acompañar más en realidad Y ahora me estaba agarrando ese No sé si Viste A mucha gente le pasa Que me está Me agarrando ganas De estudiar También Me empezó a estudiar inglés Y me gustaría estudiar Al tipo De psicología O de economía Alguna cosa de esas Pero Tipo para tenerla Para estudiar O sea Quiero, quiero, viste Agarrar la carpeta La piscera Todas esas cosas Como Quiero sentir A ver qué onda Y por ahí me gusta Y sigo Y el inglés te va a venir bien Para Sí Fundamental El inglés es fundamental Para todo De hecho Estoy avanzando muchísimo Muy rápido Se ve que tenía ahí Como En la escuela No hacía nada Pero Acá En esto Como que uno lo decide Viste Cuando vas a la escuela Es la presión De que Uy lo tengo que hacer Porque De hecho Cuando era chico Me mandaban A los 5 años Me mandaban Y no quería No quería Y iba por la fiesta De Halloween Y después Y ahora me saí Por mi cuenta O sea Que lo disfruto De otra manera Y otra cosa Como vos sos artista ¿En qué te inspiras Para tus canciones En las letras En cada letra En cada canción Como en la Reblancias Y ahora Ahí estaré Bueno Ahí estaré Particularmente No fue una canción Que la pensé Para escribirla Yo me puse a escribir Y quedó De hecho Incluso Como nació Fue al estudio Y salió así Lo que pasa Particularmente Yo estoy Hace 4 años Con mi novia Y Uno vive La relación De tal manera Que ya empezás A escribir Incluso Por inercia Puedo oír Cosas lindas Entonces empezás A escribir Cosas lindas Como ahí estaré En este caso Que terminó siendo Una canción Que la identificamos Lo que hicimos más Con la gente Más que una canción Un amor Como que después De tanto tiempo Sigue estar tocando Yo hice Un gran rex Y dejé de tocar Todo al revés De lo que hace Cualquier artista Hace un gran rex Y sigue tocando Por todos lados Yo necesitaba Parar un poco Y volver así Y con una canción Se llama Allí estaré Era como decía La gente Sigo estando Sigo estando acá Y la gente De hecho Incluso La campaña Que hicimos Para el evento Allí estaré Fue una campaña Que yo le decía A la gente Le enviaba Una invitación Personal Por Instagram O sea Abrí al Instagram Y encontraron Un mensaje mío De una invitación Y la confirmación Le decía Si venían Tenían que hacer Un video Diciendo Medio Y me mandaron Como 300 videos Diciendo Medio Y cuantan Tal día Ahí estaré Creo que esa invitación No nos llevamos No les llegó Bueno Pero les va a llegar No Posta Que están recontra Invitados Para un próximo show Que supongo Que cuando terminemos Hacer la prensa Todos Vamos a hacer Un show grande Quedo fe Que en esta etapa Viste Que entiendo Muchísimo Como es la carrera Y lo importante Que es el mensaje Para la gente En tanto En estos tiempos En que el mensaje Está muy malo En las canciones En la industria De la música Tengo tanta fe En lo que estoy haciendo Que estoy haciendo Canciones con buenos mensajes Que sé que los voy a escribir Yo solo quiero estar contigo Y vivir solo contigo Lo que queden de mis años Pasar el resto de mi vida Solo besando tus labios Y si el mundo discute Entre el bien y el mal Y yo lucharemos Porque haya paz Y abrázame y dime Cómo lo haces Te mencionaste el disco De a ver que no son ¿Para cuándo bailo yo? Y no terminas fanaticas ¿Para cuándo salen? Bueno, como te decía recién En el disco Estamos sacando poco a poco Las canciones Ya sacamos cuatro canciones De este nuevo disco Y estamos De hecho hace un año Ya salió La Paraíso Que fue la primer canción Y estamos tranquilos O sea Yo en esta etapa Me tomé la carrera De otra manera Mucho más tranquilos Y como decía recién También lo de los teatros Y todo eso No es algo que esté en mi mente Ahora empezamos la gira Por todo el país Y vamos a Quiero que mucha gente nueva Me conozca Que no sepa Quien es Nico Dominique Quiero que me conozca Y que se lleve una buena impresión La primera vez Que me ve Aprovecho para decir Para la gente del interior Que voy a estar por Por todo el país Escucha a Nico Dominique Que se acerque Que la va a pasar bien Atentos Y te abrimos siempre Atentos Previto a todas las redes Y a sus redes Claro Que el nombre Que el nombre Hoy Sale El videoclip Hoy sale Hoy sale A las 20 horas El videoclip De Allí Estaré Que grabamos el día En el Teatro Sony Hicimos un evento Súper lindo Y Hoy Incluso fui a las casas De algunas chicas A sorprenderlas Y se va a ver en el video El lema De Allí Estaré Es Allí Estaré En todos lados O sea Hasta él Incluso en tu casa Y Por eso vamos a ir A todo el interior Y demostrarnos Que estamos En todos lados Con Tipo Drupi O sea que Son Domis Son Domis Perfecto Que bien No son estafadas Él si cumple Yo cumple No son como Otros artistas Que dicen Nada Muy bien Eso está muy bueno La verdad Le aplaudo Lo que son muy bienes Sí Lo son Y Guau Yo el día del show Me emocioné muchísimo Yo no soy emocional O sea yo no soy de llorando Realmente no lloro con películas Ni la más triste O sea no se me cae Lo siento Pero no se me cae Pero la música Y el show Realmente me toca algo Dentro Que no le toca nada Y las chicas Seguían Yo vi a los caras Y decían Chabón Pasaron cuatro años Y siguen acá Y le pusieron toda la garra Y vinieron de todos lados Viajaron Desde San Luis Viajaron Desde Paraguay Viajaron De un montón de lados Y era como Guau Tanto esfuerzo Tantas cosas Viste Y siento que Si hoy yo estoy En Sony Music Si yo hice Un gran res Si todas las cosas Que pasaron En el disco Que se enteró un montón Fue realmente Gracias a las chicas No es que es una frase Entrillada Realmente La gente que me sigue a mí Hizo todo Para que Nico Dominique Sea un artista De la industria He metido En la industria Que sea conocido En la industria Entonces Como que todo lo que pasa Tengo hoy Se lo debo 100% A las chicas Y a los chicos También caen muchos chicos A veces Claro Bueno Las emociones La verdad que se sienten Porque De ver a las chicas Cantando sus canciones Es Creo que no se puede explicar eso O si No Yo tengo una canción Tengo una canción Que dice Nadie puede explicar Lo que se siente estar acá Lo que es pisar un escenario Y que el corazón Ahora empiece a hablar Que se siente la música Fue mi primera canción Y yo no sabía explicar Lo que sentía Cuando veía a la gente Cantar mi canción Entonces era como Por eso hasta hice una canción Que se puede hacer Escuchar cada canción Y bueno yo sé Escuchar las letras Nunca el ritmo Ni las letras Y ahora Tenés unas buenas letras Algunos que tocan Y otros que Te alberan Como O sea Más de alguna Fuerza que Me cayó una lágrima Que me lo que se ve como ya Sí Yo creo que Qué bueno que me lo digas Porque Es lindo para alguien Que compone Hoy día Y que también Tardo mucho A veces en hacer canciones Y en ver que no diga Ninguna cosa mala O que lo que diga Y la gente Está escuchando Tenga coherencia Con lo que se está viviendo Entendido Con lo que está viviendo Este país Y por eso estoy sacando Música arriba Porque este país Está como Tan triste Quizás Y entonces Yo saco música Para abajo Es como Para abajo Es como Viste Sumarle A todo eso El disco anterior Tiene una canción Que se llama Intento Que es una canción Súper auto Viste Súper mía Que habla mucho Y a la gente Le gusta mucha canción Es su canción fácil O sea que La gente que me sigue A mí Es muy depre Viste Le gusta escuchar música Así Pero ahora Está adaptando Estoy haciendo Reggaetón Pop O sea Se llama Un batón Y la gente La está recibiendo Perfecto Eso está mezclado Así como Muy bueno Sí Estamos mezclados No puedo negar Que sin ti No puedes Tento sin ti No puedo negar Sin ti Sin ti En Instagram Twitter Y Facebook Nicolás Dominí Y en YouTube Nicolás Dominí Mi canal Y Nico Dominí Bebo Bueno ¿Me querés cantar un poquito? Canta ahí Agarra mi Dime Dime donde quieras que esté Y ahí estaré Y ahí estaré Tanto tiempo esperando por ti Te veo y no puedo creer Que estés aquí Que estés aquí Quédate conmigo esta vez Me encanta estar contigo Besando tus labios Besando tus labios Dime te quedas conmigo Besando mis labios Besando mis labios Quédate conmigo Quédate conmigo una vez más Y no te vayas Porque quiero gritar Quiero todo mi tiempo Llenando mi vida de luz con tus ojos Viajar por el mundo tomándote fotos Baby paso a paso Quiero estar contigo Llenando mi vida de luz con tus ojos Viajar por el mundo tomándote fotos Baby paso a paso Solo quiero estar contigo Gracias Bravo Estás muy bien La verdad Ya veo por qué se enamoró de un video Muchas gracias Y por qué ven Muchas gracias Claro, tenés una linda voz Muchas gracias Es muy raro que una persona que te cante así Es impresionante la voz que tenés Muchas gracias Bueno, para pedirte un saludo para su canal Cultura D Perfecto Un saludo grande para los amigos de Cultura D De parte de Nico Dominic Les mando un abrazo enorme Y espero que siempre estén conmigo Uno tomándote fotos Baby paso a paso Solo quiero estar contigo Cultura D Simplemente Tu mejor previo